porque eso sí, ya han de haber pasado a cobrarles la cuota pero bueno, chequense, chequense cuánta gente no trae cubrebocas, cuánta gente anda caminando como si nada, niños familias enteras chequenlos, chequenlos toda la gente, mira, la señora con su niña el cubrebocas en la papada, señores, la papada no se enferma la papada no se enferma, se enferma el cuerpo, entra por los ojos por la boca, por la nariz por la papada, no, quítenle el cubrebocas a la papada y póngaselo en la boca, boca y nariz bueno, pausé un poquito el video si no iba a estar muy largo son varias cuadras ahora sí, como la canción que sacaron coronavirus, coronavirus se pasan de reatal esta gente mira, aquí ya se empieza a ver un poquito más de gente con cubrebocas, son las primeras cuadras son como dos, tres primeras calles pero seguimos igual aquí en Puerto Vallarta el gobierno hace lo que quiere la gente hace lo que quiere aquí a un tránsito le da si no hay pedo a un policía le da si no hay pedo a los de reglamentos les da si no hay pedo así es que pues ¿qué les puedo decir? era, chequense chequense, nadie con cubrebocas vale madre digo, yo en lo personal que entro a las casas de las gentes que trabajo para una empresa que tengo que entrar a las casas yo creo que una de cada diez casas hay alguien enfermo o están todos enfermos COVID no es otra cosa más que algo muy contagioso que nos está matando estamos cayendo como vacas al matadero tras, 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 tras no están quedando muchos vivos pero bueno a final de cuentas somos un chingo de gente y al gobierno le conviene que se mueran los viejitos chingadas se mueran los viejitos dice el gobierno ¿por qué? porque pues les da un chingo de dinero dinero de la gente que trabajamos dinero de la gente que producimos le da a la gente que no trabaja tanto a huevones como a viejitos como viejitos pues está bien igual pues ya ya están viejos hay que ayudarles pero hay mucho huevón que no trabaja esperanzado a que el gobierno federal que digan ay sí este Andrés Manuel voté por ti pero mira vale verga aquí se acaba el tianguis chéquense